Esta denuncia se radicó el viernes de la semana pasada de parte de una chica de 20 años, cordobesa, que estaba de vacaciones aquí en Villa Gesell y que vino el viernes a el Boliche Pueblo Límite, que está en la entrada de la ciudad. Lo que ella dice es que estaba hablando con alguien que fue al baño, que está más cerca del sector VIP, y que en el momento en el que se metió en el baño, un hombre se metió detrás de ella y abusó de ella. De hecho, la carátula que tiene hasta el momento de la investigación es abuso sexual con acceso carnal. Ella salió del baño, fue a hablar con los encargados del Boliche, que la instaron a que erradicara la denuncia inmediatamente. Esto es lo que ella hizo, lo hizo en la comisaría de la mujer, se le hicieron las pericias, porque ella además tiene heridas de defensa, más allá de lo que tiene que ver con el abuso, con el intento justamente de defenderse de este hombre en el interior del baño, se le hicieron todas las pericias y ahora continúa la investigación porque, según ella dijo, no conoce a esta persona, no sabe el nombre, no hay por dónde empezar. Con lo que el fiscal el fin de semana tomó ya una serie de declaraciones testimoniales de 15 personas, de personas que estaban en el VIP, de los encargados del Boliche, también para poder llevar adelante la identificación de esta persona que por el momento no se ha conseguido y por lo tanto que continúa prófugo desde el viernes, el momento en el que ocurrió este abuso dentro del baño de Pueblo Límite. Es una... la verdad que si ocurrió exactamente eso que están denunciando, es una barbaridad absoluta, pero además de por sí ese local, ese Boliche, había tenido problemas ese mismo viernes, creo, ese mismo día, por una avalancha que había pasado durante un recital de Duki, eso se conoció, yo me acuerdo, el fin de semana tuvimos ese material de una avalancha que se daba en un Boliche que estaba claramente con más gente de la que podía aceptar. Bueno, tal cual, es la misma noche. En esas situaciones que ocurre, recital de Duki, un cantante de trap muy conocido, muy conocido a través de las redes sociales, que había hecho, como vos decís, explotar prácticamente Pueblo Límite. En el segundo tema de Duki se produce esta avalancha y allí, según el comunicado que emitió el propio Boliche, se activa un protocolo de seguridad que implica básicamente cortar el sonido, convocar a las ambulancias y terminar inmediatamente con el recital. Fueron dos temas nada más de Duki antes de que se produjera esta situación. Es brutal lo que pasaba ese día en ese Boliche, porque también para que una chica denuncie que la violaron en un baño y nadie hizo nada en ese momento, no lo detuvieron en ese momento, evidentemente era un descontrol absoluto. Sí, vos sabés que estos Boliches en la temporada explotan realmente, y además hay que decir que la figura de Duki, que para mucha gente en su casa es nadie, para los chicos es realmente muy convocante. Debe haber pocas figuras más convocantes que Duki en este momento. Así que, ante el recital de él, esto estaba lleno, estaba repleto de gente, y en el comunicado que entregó el Boliche en las horas posteriores, esto pasó la madrugada del viernes, habla de los dos hechos en el mismo comunicado. Tanto de la denuncia de la chica como de la situación que se dio con el recital de este trapero que se suspendió al segundo tema.